Mi barrio era un continente y eso era lo que pasaba allí en Ibagué. La presencia de mi padre fue muy marcada por su ausencia. Yo recuerdo mi primera copa de Aguardiente Doble fue a los 12 años, eso es una barbaridad. Y yo recuerdo gente que me decía que si eso no tenía percusión o acordeón, pues eso no iba a ir para ninguna parte. Y para mí la definición más maravillosa de éxito es estar uno en paz con el precio que paga para estar donde está. Que es lo único que quiso en su momento fue decirme basta ya, para y yo me la llevé por delante. Buenas, buenas, por acá los saludo. Gracias una vez más por estar en este canal, por suscribirse. Si ustedes de repente han llegado a este canal de noticias en los que analizamos estas noticias más importantes de Colombia, del mundo. Pero también tenemos este tipo de espacios que son un poco más tranquilos, en los que hablamos de la vida de las personas, de esas personalidades importantes y les sacamos daticos que no sabíamos. Pues de repente si ustedes no se han suscrito, háganlo de inmediato, acá abajito. No les cuesta nada, solamente le dan clic, se suscriben y ya está. Hoy en Lo que no sabías de tenemos a un hombre que a mí toda la vida me ha encantado, me ha encantado su música. Lo admiro, lo respeto como músico, como cantautor, como compositor también. Y sobre todo también por la forma en cómo es. Él es un ser humano maravilloso. Yo creo que toda la gente que lo conoce de cerca tiene esa percepción. Es ibaguereño, tiene 48 años, nació un primero de febrero de 1976 y su nombre es Santiago Cruz. Gracias por estar acá, Santi. María Camila, gracias a ti y con esa introducción la única salida digna es despedirme de una vez. ¿Qué más, Santi? Muy bien, ¿cómo estás? Gusto verte, gusto saludarte, gusto estar aquí en esta maravilla de programa. Gracias, gracias de verdad por sacar ese tiempito. Sabemos que las agendas de ustedes son importantes y complicaditas, pero de verdad, muchas gracias. Santi, yo quisiera que acá en este espacio pues conversáramos de su vida, de sus cositas. Y yo quiero empezar, digamos, como por el principio, y valga la redundancia, en ese ambiente familiar, en ese entorno familiar en el que creció, en Ibagué. Háblenos de su familia, por favor. Bueno, yo tengo mi primera memoria, mi primer recuerdo es con mi mamá, con Fabiola en la casa de mis abuelos maternos, de Julio y Elvia. Mis papás se separaron cuando yo era muy niño, como que dos años y medio tenía yo más o menos cuando se separaron. Tengo entendido, además, tengo la información de que fueron como el primer divorcio legal de Ibagué, con todo lo que eso significaba en aquel momento y en una sociedad conservadora como son la mayoría de sociedades de ciudades pequeñas, intermedias en Colombia. En un barrio que se llamaba, o se llama Cádiz, ahí en Ibagué. Curiosamente, la casa de mis abuelos paternos quedaba muy cerca, a dos o tres cuadras. Y entonces, pues, mi infancia fue una infancia de barrio, de calle, obviamente sin internet, obviamente sin plataformas, obviamente con tres cámaras de televisión que no tenían programación ni siquiera a las 24 horas del día. Y con un grupo de niños, de jóvenes, más o menos contemporáneos míos, pues, que hacía que ese barrio fuera, como dice en una canción Rubén Blades, mi barrio era un continente. Y eso era lo que pasaba allí en Ibagué. Mi mamá, siempre una mujer con inclinaciones artísticas, que estoy seguro que en otras situaciones, en otro tiempo y en otras condiciones hubiese querido o hubiese sido artista, le tocó otra vuelta y le tocó ponerse a trabajar para sacar adelante a su pelado, pues, en ese momento. Estudió, estudió también después, estudió ya de grande en una universidad que en Ibagué, ahora se llama la Universidad de Ibagué, pero que en aquel momento se llamaba la Coro Universitaria. Fue de las primeras profesionales de esa universidad, pero le gustaba mucho cantar. Y entonces, en mi casa era muy común la bohemia, mi mamá sentada con una guitarra, con sus amigos y con mis tías y un poco de gente alrededor cantando. Entonces, yo tengo como ese recuerdo de niño, de ver el efecto que una guitarra y una voz tenían en la gente. Y, pues, sin duda alguna, eso marcó mi vida. Obviamente, mi mamá no era la única artista de ahí, es decir, mi familia, creo que en mucha medida por mi abuela Elvia, que era pintora, poetisa, escritora, hasta tarotista, era mi abuela, una vieja fantástica. O sea, por ahí nos viene esa corriente artística. Y esa primera guitarra que le regalan a usted, cuando usted tenía 13 años y que usted de repente accidentalmente empezó a tocar porque estaba un poco, había tenido un accidente. Sí. Esa primera guitarra, ¿quién se la dio? No, fíjate que esa primera guitarra no es un regalo, sino que mi mamá me presta su guitarra. Yo jugaba a voleibol en el colegio y como a los 13 años efectivamente tengo un problema de rodilla y en unas vacaciones de mitad de año justamente yo no podía ni entrenar, no podía correr, nada. Entonces, imagínate una mujer que trabaja en vacaciones de mitad de año con su pelado que no podía hacer el deporte que practicaba. Buenas. Paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Como incapacitado, pues, entonces me dijo, ¿y no quieres aprender a tocar guitarra? Y yo le dije, pues, bueno, listo. Porque es que además yo tenía una relación ahí de amor y odio con eso. Porque ahora entiendo que fue gran parte de influencia en lo que terminé yo, pero también en un punto, y cuando era muy niño, recuerdo tener sensación de celos con la guitarra. Es decir, cuando, cuando mi mamá agarra la guitarra, su hijo desaparecía, ¿no? Ok, como, ya, ya. Yo me ponía a berriar y entonces como que tenía ahí mi relación lejana de alguna manera con eso, hasta esos 13 años que me propuso que si quería aprender a tocar guitarra. Yo le dije, pues, sí, pues, ¿qué hago yo en la casa, no? ¿Aprender a tocar guitarra era solo con un profesor, con ella? Ella me pidió, no, ella me consiguió un profesor, un amigo de ella, un tipo que de hobby daba clases de guitarra. Y entonces, claro, ahí viene el tema con las clases, con la toma de clases de instrumentos. Entonces, yo le, él me decía que, no sé, que nos aprendiéramos Pescador, Lucero y Río, o Cielito Lindo, ese tipo de música que para un pelado de 13 años no es tan atractiva. Entonces, yo le decía, vamos a hacer un trato, usted me enseña una de las suyas y luego yo le pido que me enseñe una de las mías. Entonces, por ejemplo, era Pescador, Lucero y Río, y a la siguiente clase era Trátame Suavemente de Suave Estéreo. ¿Qué tú pensabas? Exactamente. Y fueron como dos, tres clases y a partir de ahí yo ya como que me enganché y empecé, empecé yo solo por ahí a practicar y a sacar las canciones y demás. Y empecé a meterme por esa vuelta y ya empecé a vivir en carne propia lo que era con tu grupo de amigos, pues era el que canta, ¿no? Que eso es todo un estatus. Exactamente, porque el canto va pegado a la guitarra, va ligado a la guitarra. Ahí tenía buena voz, es decir, ahí estaba empezando, digamos, a subir esa voz o fue después. Creo que ni entonces ni ahora. Teniera pasión. Ya. Teniera pasión, ¿sí? Tenía, me gustaba mucho, entonces le metía mucha vísera a la vuelta. Y yo creo que eso es parte de lo que ha sido como mi marca profesional. No se trata, no se trata de un tema de, de talento sobresaliente, se trata de un tema de, de, de alma, de vísera, de corazón. Entonces yo siempre he cantado con mucho, con mucho ímpetu. He ido puliendo, por suerte, creo que con los años he ido puliendo. Yo oigo mis primeros discos, ya saltándonos un poco toda la vuelta, oigo mis primeros discos y digo. Y comparo con la, con la capacidad vocal y con el entrenamiento que he ido teniendo con los años y digo, bueno, algo he aprendido en la vida. Claro, obvio, obvio. Y ya vamos a ir a esos primeros discos, pero antes quiero preguntarle por, 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 por su padre. Su padre muere en el dos mil dos. Cuéntenos sobre vos. Sí, dos mil dos. Eso es una historia muy, muy particular. La, la, la presencia de mi padre fue muy marcada por su ausencia. ¿Se me explica? O sea, al no estar, pues eso siempre es un hueco muy grande que queda en la vida de un ser humano. La ausencia de alguno de los padres, ¿no? Ellos se separan y él se va a buscar su vida. Un tipo que siempre quiso buscar su vida. Yo tengo noticias de él muy esporádicas, muy esporádicas. De vez en cuando aparecía. Por ahí tengo un recuerdo alguna vez de un señor que llegó a la casa de mi abuela paterna con bigote y mi abuela me dice, ¿sabes quién es él? Y yo, pues la verdad no, es tu papá. O sea, como que no había mucha, mucha presencia de él, ¿sí? Hasta más o menos mis nueve, ocho, nueve, diez años, por ahí que vuelve a aparecer. Ahí empezamos a construir un tipo de relación y más o menos a los quince años él termina preso en República Dominicana, a mis quince años, y dura preso diez años. Y luego al regreso volvemos a intentar empezar una relación o construir o reconstruir, no sé ni siquiera cómo plantearlo. Empezamos a construir esa relación padre-hijo y a los dos años de haber regresado muere en el 2002, justo antes de que yo empezara a sacar música, ¿no? Antes del primer disco. Entonces, toda esa historia y toda esa ausencia evidentemente genera unas marcas y unas cicatrices y unas heridas pues que me he pasado los últimos veinte años de mi vida tratando de subsanar y que con la paternidad mía surgen de alguna manera otra vez o se sanan por otro lado y así se la pasa a uno en la vida tratando de superar los traumas, ¿o no? Totalmente de acuerdo y sanando cosas de atrás. Santi, esos vacíos y de repente sí quiero hacerle esta pregunta ya porque después voy a ir con el libro porque fíjese que cuando usted saca el libro que escribe de su vida, yo lo leí desde el principio hasta el final, habla sobre muchos episodios de su vida y de repente cómo ha estado y cómo estuvo el alcohol presente, ¿no? En distintos momentos. Ahí está diciembre otra vez. ¿Usted cree que parte de esos vacíos que generó, digamos, la ausencia de su padre, etcétera, etcétera, los llenó definitivamente con la presencia del alcohol en su vida? No sé si la palabra es llenarlo, pero por lo menos se anestesia el dolor que eso genera, ¿sí? Porque uno con eso no llena nada. Si acaso hasta hace más profundo ese hueco, ¿no? Ahora bien, estamos en un país donde el consumo de alcohol se celebra. Estamos en una sociedad donde el que más toma es el más varón. Estamos en una sociedad donde se permite, por suerte eso ha ido cambiando, pero si nos ubicamos en el año 90, 88, 89, 90, estamos en una sociedad, sobre todo en las ciudades pequeñas o intermedios, donde el alcohol aparece muy temprano. Yo recuerdo mi primera copa de aguardiente doble fue a los 12 años. Eso es una barbaridad, ¿no? Y eran sociedades, no sé si todavía quisiera pensar que no, pero era una sociedad que celebraba eso, ¿no? Que había fiesta alrededor y que, ah, es que este pelado es un berraco tomando, es que, y los amigos celebraban esa vaina, y si usted no toma, es una niña, así le decían, y si usted no toma, no es tan varón, y si usted no toma, no. Y eso sumado a un pelado con un tema de autoestima, con un tema de ausencia paterna, con un tema de merecimiento, porque todas esas ausencias, cuando no se trabajan, uno siempre está pensando, ¿qué hice yo para que esta persona no quisiera estar conmigo? ¿Se me explico? Sí. O sea, ¿por qué mi papá no quiere estar conmigo? ¿Por qué será algo mío? ¿Verdad? Y eso pasa con los papás también de separados. Hay un momento en que los pelados siempre se plantean, ¿será que yo tuve algo que ver con la separación de esos? Y entonces esas heridas, si uno no las trabaja, pues hombre, difícilmente las va a poder sanar. Y si además de eso, a esa ecuación, a esa ecuación normal de la adolescencia, ahorita que estamos con todo el tema de la película Intensamente 2 y la llegada a la adolescencia y todo, ahora, si a todo ese tema natural del cuerpo humano se le suman esos traumas, esos vacíos y el consumo de alcohol y una sociedad que celebra eso, pues eso es un cóctel muy peligroso, ¿no? Muy peligroso. Y yo desde muy temprano consumí alcohol y fue un consumo muy fuerte durante muchos años. Fueron 18 años de consumo de alcohol al que después se sumaron otras cosas. Pero pues, repito, estamos en un mundo donde no se cuestiona tanto el consumo de alcohol, ¿cierto? De acuerdo, total. Es que es normal, normal. Absolutamente normal. Sí, sí, es muy duro. Téngame ahí el libro porque ya voy a volver al libro. Sino que antes quiero preguntarle y quiero mostrarle una foto suya de, ahí me va a decir cuántos años tenía, pero era bien jovencito, bien jovencito. Uy, ¿cómo era de rico tener pelo? Sí, 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 ahí frondoso además. ¿Cuántos años tenía ahí? Yo creo que era 18, 19, yo quiero pensar que ya había salido el ejército. Quiero pensar que era como primero, segundo semestre de universidad, año 94, por ahí. Sí, porque es que ahí atrás quedaba la casa de mi abuela. Eso es en Ibagué. Eso es en Ibagué. Exacto. Mira el lapicero en el bolsillo, es que no se puede ser tan montañero en la vida, hombre. Cuando usted ve esta foto, de repente, ¿qué se le pasa por la cabeza? ¿Se le pasa un momento feliz? Uy, yo estaba muy enredado, muy asustado. Porque además estaba de Ibagué a Bogotá, era muy lejos. Yo creo que ahora el mundo es mucho más cerca en todo sentido. Entonces, Ibagué a Bogotá era lejos y era primer semestre de universidad o segundo semestre. Vivía en una residencia estudiantil en galerías, me acuerdo, con 12 pelados más. Era un desastre de residencia, estudiando una carrera que no me gustaba porque siempre, digamos que yo quise estudiar música, pero en aquel momento mi mamá no, pues, dijo que ni por el carajo, pues, básicamente. Y siempre con ese hueco de la historia de mi papá y con esa vergüenza de la historia de mi papá. Entonces, sí recuerdo esa época, para ponerlo en palabras del tono de los grisales, con un sinsabor amargo. Como con una agridulcia y muy extraño, la verdad. Vámonos de nuevo a la música, cuando usted empieza con su guitarra, a escribir, a componer, etcétera. ¿Cuándo, de repente, sí se da cuenta de que usted puede llegar a ser un músico? O sea, que puede llegar a ser un álbum. A ver, yo empecé a cantar en bares cuando llegué a Bogotá, más o menos en septiembre del 94, el primer semestre, no. Yo llegué en enero del 94, y en septiembre fue que me dieron la primera oportunidad de cantar en bares. Ahí es donde viene la historia, ahí sí, de la primera guitarra, porque yo en esa época cantaba con guitarras prestadas. Tener un compañero de universidad, Jorge, que me, Jorge Arevalo, que me prestaba su guitarra para ir a cantar. Y entonces empiezan a ir amigos míos de Ibagué, de la universidad, a verme cantar, ¿cierto? Y empiezan a ir cinco, y a la semana siguiente iban diez, y luego llevan veinte. Como que empieza a ser un motivo de reunión muy bacano que Santiago cantaba en determinados bares de Bogotá. Ya pasaba de ser el músico de la casa, ¿no? El que llevaba la guitarra con sus amigos a escenarios, ¿no? Exactamente, y ya había carteles de esos, ¿cómo se llamaba eso? Pepe Pegotero. Sí. En la séptima, y en Teusaquillo, y en el centro de Santiago Cruz, en el Bulín, que era un bar bohemio de la época, ¿no? Y empezaba ya como a moverse uno en esa, en esa, en ese ambiente bohemio de Bogotá, donde estaba en su momento Alejandro Martínez, donde estuvo Pipe Peláez, donde estuvo Iván Benavides, que después hizo Sidestepper, y después hizo Bloque, y fue parte del proyecto de Carlos Vives, con su dueto Iván y Lucía. O sea, digamos que ya empezaba uno a moverse en ese escenario, y entonces ahí me doy cuenta que hay algo, hay algo. Hay algo que hago que hace que la gente la pase bien, y me empiezo a animar a escribir las primeras canciones, y ya tratar de gestionar lo que sentía a través de la composición. Y ahí empieza ya como a tomar mucha más forma el sueño, ¿no? Porque uno de pelado dice, sí, yo quiero hacer música, y quiero ser famoso, y quiero ser estrella, y quiero tocar esto y lo otro. Pero, pero eso hay que empezar a darle forma, y ahí ya en, en, cantando en bares y viendo la receptividad de la gente en los bares, me empiezo a, a, a creer el cuento. Digo, ok, aquí es posible que haya algo, ¿no? Claro, obvio. Y sí, y sí lo hubo, y sí que lo hubo. Pero, ahora, también hay otra cosa, también hay otra cosa. Empieza, empiezan a pasar muchas cosas en la música en Colombia que te invitan a pensar que sí es posible. Porque yo me voy, porque yo me voy al año 92 que termino colegio y le digo a mi mamá, oiga, quiero estudiar música. O cualquier pelado, cualquier pelado, quiero estudiar música. Entonces tú ponte en el 92. Es que no ha salido Clásicos de la provincia de Carlos Vives. No ha salido Pies Descalzos de Shakira. No ha salido El Dorado a Tercio Pelados. O sea, no hay una escena muy robusta. La música era una aventura muy, era muy inhóspita. Entonces tú le decías a cualquier papá que quería estudiar música y pues era como, pero ¿cómo va a vivir de eso? De que está hablando, sí, sí, sí. A partir del 94 empieza a pasar todo eso que te estoy diciendo que pasa. Carlos Vives, Shakira, Equimosis, Juanes, Poligamia, Atercio Pelados, Andrés con su se morir. Entonces tú vas diciendo, ah, mierda, no, sí es posible, ¿no? Sí es posible. Hagamos corte a 2024, un pelado que está terminando el colegio ahorita y le dice a sus papás, quiero estudiar música y tiene 40 artistas colombianos de distintos géneros que le demuestran que sí es posible. Ahí es donde es interesante como la representatividad que uno pueda ver en su oficio y en su pasión, ¿no? De acuerdo. Entonces ahora tiene 40 artistas en distintos géneros que le dicen que sí es posible. Referencias. Los papás colombianos, y los papás también, los papás tienen 40 proyectos musicales que le muestran que el hijo o la hija va a poder vivir de esa vaina, ¿no? Pero en aquel momento no, entonces a mí todo ese desarrollo de mi carrera en bares va en simultáneo con una explosión de la música colombiana que te permite que ese sueño, aparte de sueño y de deseo y de ilusión, pues tiene un asidero real y una industria que se está empezando a formar, ¿no? Sale solo hasta hoy, que es como su primer álbum, ahí tenemos la portada, y de repente pues uno oye solo hasta hoy y es un sonido completamente distinto al que tiene Santiago Cruz hoy, ¿no? ¿Cómo empieza de repente usted a tomar a lo que hoy suena Santiago Cruz? ¿Cómo es esa transición? Y cuando usted oye solo hasta hoy, ¿qué siente en su corazón? Como ternurita. Como ternurita porque era mi primer disco combinado con que era el primer disco del productor de ese disco que se llama Julián Ávila, que es un gran músico radicado ahorita en Miami, gran guitarrista, era su primer disco también, entonces hay mucha inocencia y mucha ingenuidad en todo sentido, en las letras, en la producción del disco, pues era una aventura. ¿Cómo aprende uno a hacer discos? Pues haciendo, haciendo discos. Y fue nuestro primer paso, muy valiente, porque además ahí está siempre la distinción, porque tú dices que ese disco es muy distinto a lo que yo hago ahora, y evidentemente es muy distinto, pero también hay una raíz muy clara. Claro, la esencia, no, digamos, hay una base, una estructura importante que pues es solamente lo que puede hacer usted, sí, sí, sí. En aquel momento, 2003, pues era toda la explosión del tropipop, y yo recuerdo gente que me decía que si eso no tenía percusión o acordeón, pues eso no iba a ir para ninguna parte, y yo decía, pero es que yo no quiero hacer música porque sí, ni quiero hacer música, solamente por vender yo quiero hacer la música, es que yo siento hacer, la música que a mí me ayuda a gestionar mi emocionalidad. Es que ahí hay una gran diferencia entre como la profesión y el oficio, no sé si está bien elaborada esa frase, pero es un poco como la idea, porque yo nunca quise hacer música por vender, si hubiera sido así, pues empezaba de una vez con el tropipop, como todo el mundo se montó en esa época, y seguramente otro gallo cantaría o no, ¿cierto? Pero yo siempre quise hacer, era lo mío, lo que yo sentía hacer, siempre me sentí falso haciendo otra cosa, ¿no? Ya. Entonces ahí empecé, ese primer disco es muy ingenuo, muy inocente, pero también creo que es un disco muy valiente, y ahí apareció curiosamente una canción que se llama Una y Otra Vez, que empezó a colarse en las emisoras y empezó a colarse en los colegios, y fue como la primera vez que mi nombre empezó a rondar por la industria musical, más allá del bar, que era un capítulo aparte ahí, que yo tenía en aquella época, que era un bar muy conocido, pero ya como artista, esa primera canción fue que empezó, Ah, este es el man del sitio, Ah, este es el man de Una y Otra Vez, empieza como a pasar eso, ¿no? Sí. Durante esa época, Santi, pues usted mismo lo ha dicho, pues yo no sé, el Tropipop llegó después, ¿verdad? No, estaba por ahí. Ya estaba en furor, ya estaba en furor. Sí, sí, yo estaba en furor. ¿Y la gente le pedía que hiciera Tropipop? ¿La gente le pedía otro tipo de canciones? ¿O ya sabían que usted estaba como por el lado romántico, bailadas y demás? Y yo mostraba el proyecto, yo mostraba las canciones, y los gurúes de la industria me decían eso. Es más, yo jodo mucho a Julio Correal, porque yo recuerdo que Julio siempre ha sido un referente de la industria musical, y yo le mostré mi disco y me decía, no, loco, si eso no tiene percusión, Caribe, eso no va a pasar nada, loco. Y ahora le mamó gallo con el cuento y le dije, vea, se logró, hermanito, se logró. Porque la gente tiende a tener esa idea. A ver, todos queremos ser exitosos en lo que hacemos. Tú quieres ser exitosa en tu formato de periodista, de entrevistas, todos queremos ser exitosos en lo que hacemos. Todos también tenemos, creo yo, tenemos claro el precio que estamos dispuestos a pagar para eso. ¿No? Y para mí la definición más maravillosa de éxito es estar uno en paz con el precio que paga para estar donde está. ¿Sí? Estoy seguro que si yo, o creo, pues, si yo me hubiera ido por lo que estaba sonando, por el Tropic Pop, y la hubiera reventado, no sé si algo adentro me estaría diciendo, pero eso no era lo que usted quería al final. Yo creo que eso en alguna parte cojea. ¿Sí? Ya. Sí. Eso en alguna parte cojea. Entonces, yo siempre tuve muy claro qué tipo de música quería hacer. Y he tratado de defenderla a pesar de... ¿Acapa y espada? Sí. Y a pesar de los caminos de la industria, porque luego todo ese fenómeno del Tropic Pop lo reemplazó el reggaetón y lo urbano, y ahora está reemplazado por los corridos y lo regional mexicano. Y siempre habrá una tendencia. Y ese es un camino para tomar en la industria. Tú puedes ir detrás de la tendencia y hay gente muy hábil en ese sentido. Gente muy hábil que ha sabido labrar una carrera maravillosa yendo con la tendencia y siendo propositivo en la tendencia. Yo creo que eso es un camino que es muy válido también. Y estamos los que vamos en línea recta y eventualmente la tendencia nos toca y ahí probamos las mieles de la gloria y luego la tendencia se va para el carajo y queda uno en la oscuridad. Y luego la tendencia vuelve y lo toca a uno y así. Pero yo escogí ese camino. Santi, hablemos de las mujeres. Usted es un tipo muy romántico. Ahorita ya vamos a hablar de su familia, pero quiero irme al Santiago romántico desde el de hace varios años. Pero siempre lo ha sido usted. ¿Cómo levantaba vieja Santiago Cruz? Porque todo el mundo dice, Uy, no, yo me imagino serenatas. Yo me imagino que el tipo llegaba con la guitarra. ¿Así era usted en la vida real? ¿Cómo con sus novias? Sí, la guitarra siempre tiene como ese poder. Yo siempre jodo que el que más levanta es el amigo de uno, porque mientras uno está ocupado cantando, el amigo está ahí echando verbo y cuando la canción se acabó, ya la niña que uno quería está con el amigo de uno. Tengo varios amigos que comprueban esa teoría. Pero, a ver, eso siempre fue muy confuso para mí. ¿Suena a la licuadora, sí o no? Suena, no, no suena, no suena, no suena. Bueno, ok. Ese tema siempre fue muy turbulento porque volvemos a todos los temas de las heridas, ¿sí me explico? De la autoestima, de la autopercepción, del merecimiento, de ser suficiente o no. Entonces, yo fui un muy buen novio y me dieron garrote. Entonces, luego, después me fui al otro lado y era pésimo novio y sinvergüenza y mujeriego y demás. Pero sí creo, para ir un poquito a la raíz de tu pregunta, pues que la música, la guitarra genera una fascinación, sobre todo porque además creo que por naturaleza pues la mujer es muy auditiva, ¿cierto? El hombre por naturaleza es más visual y la mujer es más auditiva. Entonces, sí creo que la música genera una fascinación particular. A mí un pajarito me contó porque es que usted y yo tenemos como mucha gente en común y un pajarito me contó y me decía que usted de repente en ese momento no tenía plata para celebrar el cumpleaños o algo y entonces lo que hizo fue llamar a Carlos Vives para que le diera una serenata a esa novia a esa novia de apellido Barbosa. ¡No! pero esa Barbosa sí es Barbosa por Dios lo que pasa es que Mamáfecita divina un beso grande ya que la delataste de tu fuente revelaste tu fuente No, y lo mejor fue que no fue ella fue otra persona cercana Ah, fue otra persona ella no fue tu fuente pero sí la de la historia fue Mamáfe Exacto Pues sí, uno andaba vaciado pero pues ya tenía ya con contactos es mejor tener amigos que plata dice por ahí un referencia ¿o no? Total Y entonces en aquel momento había empezado creo yo mi cercanía y mi relación con Carlos y seguramente me acolitó bastantes bastantes travesuras Y serenatas sí, obvio Vea, hay algo que la gente no sabe usted fue novio de Claudia Gurisati Sí, sí tuvimos una relación como de dos años y medio una relación muy importante sí Guau ¿y cómo fue eso? Fue lindo ¿cómo fue salir con una periodista? Sí, sí fue lindo tengo muchos recuerdos maravillosos de esa relación también tengo recuerdos no tan chéveres como en cualquier relación Sí, claro Una mujer con una inteligencia superior creo yo una mujer con pues con muchas con muchas cosas en en ese momento recuerdo que me tocó el arranque de su proyecto en radio de la FM me tocó también el arranque del canal NTN 24 entonces pues fue un momento muy turbulento creo yo para los dos creo yo para los dos pero sí tengo muchos recuerdos muy lindos de esa relación Santi yo sé que el tiempo se nos acaba pero quiero ir a a dos momentos uno uno muy feliz y uno no tan feliz el momento y quiero empezar por el momento no tan feliz y quiero irme de nuevo al libro sí al libro diciembre otra vez yo yo sé y lo sé porque pues tuve un padre alcohólico lo tengo muy cerca sé los momentos difíciles pero sobre todo los fondos que lo llevan a decir muchas veces voy a parar esto ya es el tope y de repente un fondo no es suficiente sino hasta el otro fondo y hasta el otro fondo o hasta perderlo todo ¿cuál fue su fondo Santi? mi fondo digamos que fueron fueron tres cosas fueron tres yo lo puedo rastrear a tres cosas vamos a empezar de la más dolorosa a la más esperanzadora digamos la más dolorosa un episodio de de agresión hacia una persona entrañable para mí como era mi hermana menor que es lo único que quiso en su momento fue decirme basta ya para y yo me la llevé por delante en esa en ese avión en llamas que estaba haciendo yo en ese momento ese episodio fue fue doloramente dolorosamente puntual para para tomar la decisión segundo ya llevaba un tiempo cansado de estar pidiendo perdón a la mañana siguiente si como que cada vez que haya fiesta cada vez que haya rumba o cada noche pues porque en mi caso era muchas noches a la semana al otro día tenía que estar llamando siempre a alguien a pedirle perdón o escribiendo un mail pidiendo disculpas o eso de estar cada día pensando con quien la embarré anoche que vaina tengo que pedir perdón eso terminó acumulándose y siendo un punto clave para eso y lo otro que ya es un poco más esperanzador yo siempre quise ser papá y siempre quise una familia y siempre digo que Violeta mi hija me salvó la vida incluso muchos años antes de de nacer porque yo pensaba y yo siempre quise una hija que se llamara Violeta recuerdo y yo pensaba que no quería que un hijo mío sufriera eso que tú sabes que se sufre si yo no quería que un hijo mío me viera todos los días en ese estado o en ese caso mi hija me viera todos los días en ese estado entonces creo que esos tres factores fueron fundamentales para que mi fondo fuera ese que fue doloroso pero claramente hay fondos muchos más dolorosos ¿no? uno ese es uno de los problemas que uno tiende a creer no pero no es tan grave porque todavía ¿no? o sea porque todavía ¿qué vas a esperar? ¿qué vas a esperar? morir se perdió o matar a alguien porque al final puede pasar que agarras tu cara borracho y te llevaste a alguien por delante ¿qué vas a esperar? ¿no? entonces esos tres factores para mí fueron fundamentales ¿no? me ayudaron a estar lo suficientemente listo para que el segundo proceso de rehabilitación funcionara ¿no? ¿tuvo recaídas? entre el primero y el segundo sí ok sí entre el primero porque además el primero lo hice por las razones equivocadas lo hice lo hice por mi mamá no por mí lo hice como para sacármela de encima un rato ¿cierto? ok sí entonces como que le hice caso entonces listo voy a ir no estaba convencido no estaba listo para el proceso ¿no? que es una cosa que la gente alrededor del adicto no entiende ¿no? y se cuestiona mucho si el adicto no está listo es muy berraco que tome la decisión es muy berraco que cualquier proceso funcione y usted no puede decirle a un adicto hágalo por mí papito o hazlo por mí mi amor eso no funciona equivocado sí es un acercamiento muy equivocado desde mi experiencia porque creo que cada historia es particular pero creo que y por lo que he vivido yo alrededor y lo que he conocido por más que sus papás sus hermanos sus parejas le digan al adicto que pare el adicto hasta que no interiorice el problema y quiera resolverlo pues no lo va a hacer ¿no? sí en mi caso digamos eso generó unas unos vacíos enormes pero porque precisamente mi mamá no quería que yo viviera eso y por eso se separaron cuando yo tenía nueve meses de nacida ¿no? pero pues me tocó vivirlo con mi padre lejos lejos y pues sin poder hacer mucho por él ¿no? tampoco y eso es una enfermedad muy delicada y te repito es una enfermedad que como sociedad no logramos entender no logramos entender qué es una enfermedad ¿cierto? sí creemos que simplemente es falta de voluntad de la otra persona ¿no? es como con la depresión ¿no? pues ahí alegrese y ya ¿no? pues tan fácil ¿no? como deje de tomar y ya ¿no? pues qué dicha menos mal como no me lo dijo antes ¿no? qué maravilla eso es muy delicado eso es muy delicado y requiere mucho conocimiento y requiere de asesoría lo más importante que yo siempre digo en estos casos que yo he sido muy vocal con mi proceso durante mucho tiempo me da un poco de vergüenza pero luego entendí que esa que ser vocal en ese sentido podía ayudarle a alguien de alguna manera y eso fue una de las razones además por las cuales terminé escribiendo diciembre otra vez porque alguna vez leí a un tipo que decía si usted tiene un cuento échelo porque usted no sabe a quién puede impactar positivamente con ese cuento yo sabía que tenía un cuento y por eso lo quise hacer y soy vocal en ese sentido porque sé que de pronto con esta entrevista alguien la oye y dice uy ok sí sí no lo voy a hacer por mí ¿no? por una frase porque uno no sabe cuándo está listo hasta que se da cuenta que está listo entonces a mí a mí me gusta hablar de esto yo no escondo el tema pues porque el desenlace fue positivo ¿no? exactamente claro 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 y fíjese que ahorita usted decía que una de sus hijas pues lo salvó ahorita veíamos una foto muy bonita de María Paz su esposa de su familia y yo creo que hacia ahí va el cierre de esta entrevista y es cuando usted vea a esas hijas a esa familia tan bonita usted como quisiera que lo recordaran uy yo todo claro como un buen tipo como un buen tipo en todo sentido como un buen padre como un buen amigo como un buen esposo como un buen hijo como un buen colega yo creo que ese es el legado más importante que uno puede dejar ¿no? que cuando la gente lo recuerde a uno lo saca una sonrisa como no este era un bacán o no más allá de o sea prefiero muchas veces a mí no me gustaba lo que hacía pero ese era un bacán a mí me encantaba su música pero era tremenda y fue puta total total prefiero la primera combinación toda la vida Santi de verdad muchas gracias yo no sé si usted quiera cantarnos un poquito algo de alguna canción por favor por favor ya para irnos porque no me lo perdonaría yo ni ni mis seguidoras y seguidores de alguna canción linda fíjese que hace poquito yo yo le escribí le dije que es este tango tan divino que acaba de hacer que es este tango tan hermoso bueno ha pasado por géneros que me han tocado el corazón y el alma así que la canción que usted quiera por favor despidiéndonos de esta entrevista pues por en honor a ese a esa comunicación y eso que te gusta esta este bolero amilongado que hicimos junto a Andrés Cepeda que grabamos junto a Cepeda que se llama El Gran Teatro El Gran Teatro ¿se oye la guitarra? ¿se oye? sí, 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 sí se oye voy a alejar un poquito este tema me va a ir así de Britney Spears y voy a alejar un poquito el micrófono de diadema ya me dijeron que te ves feliz que andas por la calle con una sonrisa que otro puso en ti ya me dijeron que al hablar de mí bajas la mirada tu conciencia avisa sé muy bien qué pasa aquí no te preocupes corazón tu secreto sigue a salvo nadie sabe que me lloras a escondidas que me piensas noche y día que aún palpito en cada poro de tu piel no te preocupes corazón y que siga el gran teatro nadie tiene que enterarse corazón que tú no me has olvidado bravo gracias gracias dandy hermoso muy pendientes de su carrera de su vida de sus canciones hermosos que llegan al corazón le mando un beso gigante gracias un beso grande gracias a todos gracias gracias